Oye, yo tengo algo bien interesante hoy, que el otro día Renan vino por ahí a jugar y nos contó esta historia y nos dio curiosidad. Él tiene esa pelotita, que ustedes van a ver ahí ya en breve, esa pelotita. Cuéntame Renan, en cortitito, que esa pelotita, ¿de dónde salió? Esa pelotita apareció varada al lado de una yola cuando un pescador iba a las 4 de la mañana a su rutina diaria. Él la cogió, se asustó, pensando, era una muñeca. ¿Era una muñeca? Él pensaba que era un bebé, pero al tocar que no, que era tela, la cogió, la metió en la yola y se fue a Altamar a su labor diaria. Más tarde, en Altamar, cogió la muñeca, la tocó y se dio cuenta que tenía un zíper en un bolsillo. Cuando lo tocó, el zíper se desgrano y que le cayó la bolita en las manos. Esa bolita, que es la que tenemos aquí presente, tiene una fotografía. Él se la entregó a mi compadre Orlando Pui. Mi compadre Orlando Pui me la hizo llegar a mí. Yo tengo 45 años con ella en mi poder. ¡Guau! Y la bolita adentro tiene una foto de Roberto Clemente. Esa bolita tiene una foto de Roberto Clemente. Si me permite cogerla y mostrársela al público. Ya lo tenemos ponchadito. Esa tiene una foto de Roberto Clemente dentro y la parte de atrás, en un fondo rojo, con letra blanca, dice Roberto Clemente, Outfield de los Piratas del Pilfo, Made in Japan, 8047. O sea que esa pelotita estaba en una muñeca que venía... De aproximadamente 18 a 24 pulgadas. Que estuvo en el avión. En el correcto. Muy bien. Y si alguien en su casa está viendo y tiene cosas interesantes, lo invitamos a que nos llame y nosotros vamos a buscarle la manera de que Puerto Rico vea las cosas interesantes y cosas bonitas que tiene aquí en Puerto Rico. Así que, Renan, gracias por haber estado. Hasta ahora sabemos que es la única. Que es la única. Te pido, Ale, por favor, que me permita saludar a unos compadres en San Juan de la Marra, República Dominicana. Son ellos, Mercedita Pui, Orlando Pui. Mis queridos compadres, un abrazo para ustedes. Felicidades y feliz año nuevo a todos ustedes. Gracias, Puerto Rico gana. Renan, gracias por haber estado con nosotros. ¡Eso! Y yo ya estoy listo, preparado, porque llegó el momento de jugar por la Jeep 2021 de Sofrito Campolor. Yedi, Sofrito Campolor, empresa netamente boricua, que trae una nueva alternativa duradera y fácil de usar en la cocina. Todo el sabor a campo en un solo sobrecito. Échele, Sofrito Campolor. Oye, la Jeep ya está por irse. Ya, ahora en enero se va. Ya estamos ya en la final. Ya estamos ya. Miliani, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Miliani, tú vas excelente. Yo entiendo que tú vas a pasar a la semifinal, entiendo, hasta ahora. Pero cualquier cosa puede pasar. Pero ya la Jeep se va ahora. En enero se sabe si la tienes o la tienes. Mira cómo está la puntuación. Alondra Molina contestó 39 correctas. Chequina Pérez contestó 37 correctas de 50 preguntas. Samantha Romero contestó 32 correctas de 50. Y Denise Kairizarri contestó 30 correctas de 50. Miliani, de todos ustedes, los cuatro mejores récords pasan a una semifinal. Y uno de ustedes cuatro se lleva la Jeep 2021 de Campolor. ¿Comenzamos contigo? Vamos allá. En su casa jueguen con nosotros. Jueguen con sus hijos. Jueguen con mamá, papá, el abuelito, la abuelita. Conteste las preguntas. Practique. Diviértase con nosotros. Y a la misma vez aprenda. Que este Puerto Rico gana. Primera pregunta. Jueguen en su casa. Vamos a ver si se la saben. Primera pregunta de hoy. Según la tabla periódica, ¿a qué elemento químico pertenece el símbolo AU? A, oro. B, plata. A, oro. A, oro. Y eso es. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. Jueguen en su casa. ¿En dónde nació una persona a la que se le dice Moscovita? A, Moldavia. B, Moscú. B, Moscú. Moscú. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta para Miliani. Que hoy tiene las manos guardaditas. ¿Están nerviosas, Miliani? Sí, pero mi abuela me dijo, deja, deja las manos. Todo el mundo me dijo eso en el... ¿Cómo te dijo tu abuela? El mundo me regañó por las manos. ¿Qué te dice tu abuela? Que deje eso porque... No sé. ¿Te dice Miliani, deja de estar moviendo las manos? ¿Así te dice? Sí. Muy bien, mira, la puedes guardar ahí, pero está todo tranquilo, estamos bien, estamos aquí nosotros solitos aquí. Miliani, próxima pregunta. ¿Le quiere enviar un saludo a tu abuelita? Eh, bendición, abuela, abuela Aida, abuela Isa. Eh, ya. ¿Ellas fueron las que te dijeron la otra vez para que jugaras? Sí, mi abuela de parte de padre. Muy bien. Ella estaba loca este fin de semana que quería hablar con usted. ¿De verdad? Sí. ¿Qué me quiere decir? Felicidades. Sí, que usted ayuda mucho al pueblo y que ha bendecido a mucha gente. Ah, pues la vamos a llamar en vivo, ¿está bien? Gracias. Ok. Miliani, próxima pregunta. ¿Cómo se llama el himno nacional de Cuba? A, la vallamesa, B, la bravanzona. A. La vallamesa, y eso es correcto. Muy bien. Próxima, Miliani. ¿De qué país es originario el Taiwando? A, Corea, B, China. A, Corea. Y eso es correcto, Corea. El Taiwando, yo cogí Taiwando cuando era chiquito. Próxima. ¿Cuál es el nombre del carpintero que crea Pinocho? A, Andy. B, Gepetto. B, Gepetto. Gepetto, y eso es correcto. Próxima pregunta, Miliani. ¿Quién es el creador de la historieta Macanudo? A, Linieres, B, Quino. B, Quino. Quino. Y eso es incorrecto. Linieres es el correcto. Próxima. ¿Qué planeta es conocido como Lucero del Alba? A, Venus. B, Júpiter. Venus. Venus. Y eso es correcto, A, Venus. Llegó a las 30 correctas. Seguimos. ¿Cuántos hijos tiene el cantante puertorriqueño Ricky Martin? A, dos. B, cuatro. B, cuatro. B, cuatro. Y eso es correcto. Cuatro. Próxima pregunta. ¿En qué municipio de Puerto Rico se celebra el Festival de las Flores? A, Macao. B, hay bonito. B, hay bonito. B, hay bonito. Y eso es correcto, hay bonito. Próxima pregunta. Jueguen en su casa con nosotros. ¿Qué es el goulash? A, un plato típico de Hungría. B, un tipo de bebida africana. A, un plato de Hungría. Y eso es correcto. Un plato típico de Hungría. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente? A, bulimia, hemofilia. B, hemofilia. Y la B, que es hemofilia, que está bajito. Muy bien. Y eso es B, hemofilia, correcto. Miliani, te veo mañana. Sigue estudiando. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido ya. Este Puerto Rico gana. Vengo rapidito. Vengo ya. Vengo con mucho dinero y muchos premios. Puerto Rico gana. No te vayas. Vengo con el deseo. Que vaya a lo mal y venga a lo mal.